El asedio con valor tuvieron que soportar y en la historia se grabó Faragoza, la inmortal. El asedio con valor tuvieron que soportar y en la historia se grabó Faragoza. Faragoza, la inmortal. 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 ¡Gracias! El Ebro los ve sufrir y el Pilar los ve rejar No se puede esclavizar, pueblo que sabe morir Entre ruido de cañones se oye la jota cantar Luchan hombres y mujeres por sus hijos, por su paz, por su patria y libertad Los viejos cogen las armas, arrogantes y orgullosos Y al extranjero furioso combaten en cuerpo y alma Zaragoza fue cerrada por ocho viejos portales Tripería, la de Sancho, el Portillo y la del Carmen Santa Ingracia, la Quemada, la del Sol y la del Ángel Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar Pues aún nos quedan pie firme la Catedral del Aseo Y las Torres del Pilar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!